A partir de la fecha, la Cancillería Colombiana habilitó nuevamente a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca los trámites de los pasaportes. Solo se podrá atender tres personas al día. Entramos en una nueva época de manejo de la pandemia del COVID-19 y como ello la Gobernación de Arauca ha solicitado ante la Cancillería de la República la habilitación para la entrega y expedición de pasaporte. Es por eso que me permite informarle a la comunidad del Departamento de Arauca que la oficina de pasaporte adscrita a la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento a partir de hoy, 16 de septiembre, se reanuda la expedición y entrega de pasaportes a los habitantes del Departamento de Arauca. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Merardo Tobar, manifestó que se prestará el servicio a partir de las 9 de la mañana. Para la expedición de pasaportes se atenderá de lunes a viernes en un horario comprendido de 9 de la mañana a 11 de la mañana y se atenderá máximo tres personas de acuerdo a las recomendaciones de bioseguridad que debemos tener. Y la entrega de los mismos también será de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 11 a.m. y las 12 y 30 del mediodía. Para el ingreso a las instalaciones de la gobernación y a la Secretaría de Gobierno se deberá cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. El funcionario dijo que solo se atenderá a tres personas a la hora de la expedición del pasaporte en la Secretaría de Gobierno. Hablamos de que solo vamos a tener la atención para la expedición de pasaportes, solo tres personas, de igual manera para la entrega de los mismos, toda vez que no podemos permitir que se vayan a dar aglomeraciones dentro de las instalaciones de la gobernación de Arauca. En la entrada a la gobernación de Arauca se realizará un control y que todas las personas deben cumplir con las medidas de bioseguridad. Efectivamente, en la portería, de acuerdo al orden de llegada que estén las personas, van a tener el ingreso. La entrega de los pasaportes se realizará entre las 11 de la mañana a las 12 y 30 del mediodía con todas las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. ¡Gracias por ver el video!